Una buena bendición, por ahí se la mandé a mis amigos de Pasabordo Esta canción la grabamos con los Valedores de la Sierra Quien también le mando un fuerte abrazo Ya por nombre de Vuelveme la Vida Y estoy seguro que más de una persona Se le ha dedicado a su ser querido A su amiga, a su prima Hasta su chiquilla peligrosa Es una canción que se dedica para todos ustedes Es uno de los temas más exclusivos Y con mucho cariño y sobre todo respeto Hoy en el aniversario de mi compa Que se oiga perrón, me hace esas trompetas ¡Ah! Que le lavaba a mi hijo de una vena ¡Ay! ¡Ay! Y dice ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no le eres amasé No lo entiendo Fue mi error Es que hay alguien tras de mí ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca le fui infiel Y en la cama te entregué Y en tantas noches de placer ¡Devuélveme la Vida, por favor! Que yo me estoy muriendo sin tu amor ¡Devuélveme la Vida, por favor! Justamente me adorabas Porque razón tú te has marchado Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda Casi nada, mi compa Casi nada, mi compa Muchas felicidades Que Dios te bendiga siempre Muchas gracias a los medios de comunicación Muchas gracias Un placer ¡Devuélveme la Vida, por favor! 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 Que Dios me estoy muriendo sin tu amor ¡Devuélveme la Vida, por favor! El día que te fuiste tú de aquí Te fuiste tú de mí Ya no me hagas sufrir